Bien, vamos a continuar entonces. Muchísimas gracias, Janet. Un placer escucharte, un placer escuchar sobre esa marca que yo también amo muchísimo, que es Ramo. Y ahora tengo la gran suerte y la oportunidad de presentar a un gran, gran colega también, que es Oscar Balbuena. Le recomiendo mucho su libro, Persuade, Enamora y Convence. Es un gran, gran e-book y además él es una persona que se basa mucho en dar muestras, en justificar lo que dice a través de diferentes técnicas y diferentes ciencias. Es un gran entusiasta. Ya lo vas a escuchar cuando empieces a hablar. Así que adelante, Oscar. Un gusto que estés aquí con nosotros y bienvenido. Pues muchas gracias, maestro Ricardo. Eres muy amable y muy gentil. Estoy en este momento precisamente compartiendo la pantalla y vamos a arrancar. A mí me dijeron, bueno, ya hemos hablado con muchos colegas y compañeros y hemos dicho, venga, hay muchos problemas o situaciones en las que creemos que las personas o no saben o no tienen el nivel para empezar a dar ese paso de la transformación digital. ¿Qué podemos hacer? Entonces yo dije, no, pues yo puedo hacer una charla donde diga siete errores que te delatan como un pésimo cliente de marketing digital. Y lo digo con el cariño total del mundo, por una razón, porque es que muchas veces nadie nos dice los defectos o nadie nos dice en qué estamos fallando, nadie nos dice los errores. Entonces, desde el corazón, con la mejor de las intenciones, vamos a hacer el ejercicio en los 20 minutos que ya creo que van 19 quedando para todo este proceso. Listo. Las dos palabras críticas en este momento, cambio y miedo. Llegó la pandemia, nadie la tenía en su dofa. ¿Cuáles son las palabras que refieren en este momento los empresarios? Cambio y miedo. No le tengas miedo a ese cambio, afróntalo de la mejor manera. Las personas en este momento dicen, no, es que yo quiero tener la mejor empresa del mundo. Ok, ¿cómo la vas a tener? ¿Cuánto vas a invertir? ¿Cuánto tiempo vas a invertir? ¿Cuánto dinero vas a invertir? ¿Cuánto esfuerzo vas a invertir? ¿Cuántas herramientas vas a invertir? Y ojo con una cosa, la idea no es que simplemente pienses en la transformación digital o en el marketing digital como un tema netamente de herramientas, porque tú puedes tener las herramientas, pero si las herramientas que vas a utilizar de tecnología las utilizas con pensamiento de hace dos siglos, no vas a obtener resultados positivos. El fracaso va a ser tu último, va a ser el único resultado. Ojo con esto, la telefonía tradicional como la conocemos se demoró 70 años en tener 100 millones de usuarios. Candy Crush se demoró solamente 14 meses. ¿Qué le permitió el crecimiento? Adaptarse. Cuando las personas tienen un problema y tú estás ahí para resolvérselo, efectivamente te van a encontrar. Pero si tú no estás donde ellas buscan y cuando ellas buscan, adivina a quién le van a comprar. Esto nos lleva a pensar una cosa. ¿De dónde vienen las marcas? En el pasto de atrás y en la imagen está la clave. La primera marca que existió fue la marca de forja de hierro para las vaquitas. ¿Y eso qué buscaba? La diferenciación. Las personas piensan de una marca o tienen una vivencia de una marca. La persona de una marca piensa, de una marca dice y de una marca siente. Y esto se nos olvida. Y toda esta trilogía se da con base a la emocionalidad que puedo tener con una marca. Entonces pilas, hay una cosa que yo llamo el estado del poder del metro cuadrado. Eso es una enfermedad terminal para los empresarios. ¿Cuándo se da esa enfermedad? Cuando la gente cree que va a seguir reinando en el mercado digital. Así que pilas con esos síntomas que son los siete errores. El primer error, resistencia al cambio. Cuando llega un digital a la puerta de un gerente, por favor, párenle bolas, póngale cuidado. Porque normalmente estas son las situaciones que nosotros estamos evidenciando en la vida real. Cuando nos llaman a veces a las juntas directivas, cuando nos llaman y nos piden auxilio, nos piden ayuda. Sálveme la empresa, por favor, mire, es que no tengo nada que hacer. Y a veces uno llega y les va a hablar y dar ese primer paso. Para ellos es muy complicado. Entonces, ten presente que si tienes resistencia al cambio, se te va a notar. ¿Por qué? Porque los digitales te vamos, te estamos escuchando. Tú no los estás diciendo. Quién sabe con qué cuento nos van a salir. No saben qué inventarse para sacarle a uno la platica. Ah, yo le digo como gerente, le digo que eso está interesante y ya para que él no se dé cuenta que yo no sé nada de tecnología. Eso se nota, eso se huele, eso se siente. Hay que sostener pura malicia indígena, hombre, por Dios, salirle adelante al digital, porque es que yo lo puedo resolver en la vida real. Esta es típica. Lo que pasa es que usted no comprende, no me comprende porque usted no trabaja en lo que yo hago. No, claro, yo trabajo haciendo embudos de venta, que es otra cosa. La caracterización de su negocio es suya. Yo lo único que hago es ayudarle a tener herramientas. Entonces, ojo con esto, porque la forma más precisa y más clara para identificar que estás en el poder del metro cuadrado y que no te quiere salir de la zona de confort es esta. Es que acaso usted no sabe que lo que funciona no se debe modificar. Te tengo una noticia. Si funciona, está obsoleto. Si funciona, hay que romperlo, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque quien no se cambia, quien no se adapta, no sobrevive y se muere. Error dos, la adaptación controlada. Esta es genial. Cuando los gerentes me dicen, no, pero es que yo paqué un loco bonito. Eso yo lo que necesito es plata. Entonces, ellos creen que con los logos tradicionales, los logos básicos que le hicieron de pronto de favor, de cariño a alguna persona, normalmente quien les imprime los avisos, ellos entienden por el impresor de avisos, el diseñador de logos. Resulta que hay cosas que cuando se fabrican bien, empieza a tener un cambio total. Cuando ya hay una buena imagen, aquí estamos viendo, mientras voy hablando, voy pasando unas imágenes de tiendas de barrio. Esas se volvieron nuestras tiendas de barrio. De hecho, mira, Walmart, Networkhood Market, es alusión a una tienda de barrio. Lo que pasa es que cambian el concepto totalmente. Y ojo con esta, esta es típica. Quiero esa página web bien bonita para que todo el mundo la vea. Ojo, no se trata de lo súper bonita que pueda ser tu página web. Es que puedas llegar a tener un palacio en un desierto. Lo importante es la funcionalidad, que la descubran, que la encuentren, que haya buen SEO, que haya otras herramientas y otras estrategias alrededor de eso. Hay gente que me dice, no es que yo no le puedo meter pagos en línea a la página web. ¿Por qué? Ah, no, porque es que no vuelven. Porque toca subirle el precio a los productos. Eso es enredarle la vida. Eso es cambiarle la forma de hacer las cosas. Resulta que es que la mejor hora para comprar en este momento, para poder comprar en la tienda, es normalmente aprovechando ese 7 por 24, que es el principio de oportunidad en digital. El prime time de compras está entre 7 de la noche y 12 de la noche. Los portales e-commerce que están atendiendo, por favor, atiéndanlas ahora. Si no están atendiendo, también hay malas prácticas. Ojo con esta. Hay gente que me dice, es que estas fotos me las tomaron hace 10 años y para mí funcionan todavía a la perfección. Es que el que está comprando sabe que compra y cuando ve las fotos de una vez las relaciona. Entonces, cuidado, que no estemos mostrando cosas viejas en nuestros sitios web. Esa es una de las partes de los errores que estamos cometiendo. El aislamiento social, el tercer error. Tercer error. Resulta que hay gente que todavía está haciendo juntas directivas en este momento para saber si se mete en redes sociales o no. Entonces, cree que Facebook es para chismosear. Resulta que los resultados, los resultados empiezan a ver. Si tú crees que tener 50 likes en una publicación, que tener 10 likes es muy poquito y que eso es como tonto, como bobo. Y si no lo has hecho, te reto a que empieces a mirar cuáles son tus competidores en formato digital y empieces a mirar cuántos likes en ellos, cuántos likes tienes tú, cuál es la fuerza, cuántos comentarios, cuántos shares, cuántas compartidas empiezan a tener. Porque ahí empieza a verse la fuerza de lo que tú estás haciendo. Y si sigues pensando que Instagram es para chinas y Snapchat es para peladitos, y ojo, porque sé que nos están viendo desde YouTube, desde Facebook y desde el portal de Partners for Startup. Y quiero decirles una cosa. Si siguen pensando esto y creen todavía que TikTok es solamente para mamar gallo, estamos fregados. Por ahí es donde se está vendiendo a todo el mundo. Y pilas con una cosita, porque el que diga que es que yo no le vendo ni a niñas ni a niños, les voy a decir una gran verdad. Ya se demostró científicamente que las niñas y los niños crecen. Entonces, ese ejercicio de crecimiento hace que ellos trabajen, que ganen plata y que se vuelvan compradores. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuándo? Ya. ¿Por qué? Porque se van a acordar de los que hicieron influencia en su etapa juvenil. Error número 4. La negación del aprendizaje permanente. Esta es una posición que genera mucha ternura. Este tipo cree que me va a enseñar a mí a vender los productos que yo vendiendo 20 años con todo el éxito. Y además que lo he hecho siempre puerta a puerta. Y él cree que va a venir con dos palabritas a desbaratarme lo que estoy haciendo. Pilas. Esa es demostración que no aprendes y no has tenido en cuenta el aprendizaje permanente como un tema vital para sobrevivir y adaptarse en el mercado. La gente es muy desagradecida, Oscar. Uno les paga cursos de actualización y después se van para otras empresas. Y esa platica se pierde. Entonces, yo te recomiendo una cosa. Si te molesta o crees que es un problema capacitar a los empleados para que se vayan, prueba no capacitarlos y que se queden, ¿no? Creo que eso es mucho, mucho más peligroso. Y si los contratas por una labor, déjalos que hagan la labor que paso estudiaron. El de sistemas no sabe qué hacer para descrestar y tras eso le hace perder el tiempo a esta pobre gente y de paso a mí. ¿Por qué? Porque el de sistemas normalmente o el de innovación son los que están puyando para cambiar, para transformar, para mejorar. Y si el gerente, el dueño, el representante, el del poder no toma la decisión de cambiar a la velocidad del tipo de sistemas o el tipo de informática o el tipo de marketing o el tipo de innovación, pilas. La empresa se está colgando por la cabeza. Y eso es lo que no podemos dejar de hacer. Los empleados tienen que pensar y proponer. O si no, estoy en un autoritarismo total. Error número 5. El uso del Sobrinity Manager. Por favor, no al Sobrinity Manager. Únete a esta campaña profunda. Lo mejor es poner a mi sobrino a manejar las redes sociales. Si te ha pasado pilas. El pelado no está haciendo nada. Con eso le ayudo y que se gane una platica. Él se la pasa en Facebook todo el día y metido. Entonces, vamos a ver unas situaciones interesantes. Armada Española. Ya estoy en Madrid. Sati. Llegó el martes. Una confusión ligera del Community Manager. Volkswagen México. Estoy idiotísima. No creo que eso lo haya puesto. El Community Manager, teniendo claro que estaba en la cuenta de Volkswagen. Fanny Lu. Bueno, aquí es bueno decirle a Fanny Lu que puede buscar un poquito más de información o alguien que la apoye como Community Manager. Faltaba el momento más emotivo con la aparición de Elton John y su canción Imagine. Siempre lo recordaremos. Bueno, aquí una confusión de Elton John por John Lennon. Efectivamente. Os dejo una foto hecha con mi nuevo Sony Sphere. Este ha pasado más de una vez que consiguen influenciadores, pero abajo no se dan cuenta y vía Twitter for iPhone aparece la marca. Entonces, ojo con ese tipo de errores. Walmart. Después de un temblor que ocurrió en Estados Unidos, pusieron esta nota. Ahora sí pusimos a temblar a las otras tiendas con nuestros precios. Ariel Detergente. Para ti, ¿quiénes lavan mejor? ¿Las reglas o las esposas? Pilas. Pilas con la cosificación. Pilas con lo que se está haciendo. Este es monumental. Río Janeiro 2016. Olimpiadas Paralímpicas. Suena el himno paralímpico. Todos de pie. Para el que no sepa quién es paralímpico, es para las personas que están en situación de discapacidad. Normalmente personas con amputaciones o con limitaciones de movimiento. Personas sencillas de ruedas. Otro tipo de limitaciones. BVA Continental. Hans. Para que te puedan hacer una simulación en cuotas, tendrías que acercarte a nuestras oficinas y también evaluarte si puedes acceder a un préstamo. Enzo de la Rosa. Acércate sin H. Pilas con la ortografía. O sea, las personas que contratemos en Community Manager tienen que tener una excelente ortografía. No una buena ortografía, una excelente ortografía. Jagger. Este es un ejemplo de un muy buen uso de... o muy buena práctica cómo voltearle la arepa a alguien que quiera trollearnos en redes. Que esto no lo suelen hacer los Sobrinity Manager. Dice Jagger, Mr. Jagger. ¿En qué momento me hice socio del FNAC? Dejas de mandarme 400 correos al día, puta panda de soplapollas. Mr. Jagger, hola. Aquí los soplapollas. Si quieres podemos gestionarte desde aquí tu suscripción. Mándanos por mensaje directo tu número de socio. Es una forma muy elegante de salir del troll. Hola, buenas. Si entro al avión empalmado, me cobráis otro bulto. Gracias de antemano. Vuelen Airlines. Hola, Albert. Solamente se supera las medidas de equipaje de mano, que son 55 por 40 por 20 centímetros. Esas opciones de trolleadas es muy bueno manejarlas, pero hay que saberlas manejar y parece que tener un profesional en el puesto. Hola, Telepisa. ¿Hacéis pisas con forma de corazón en San Valentín? No lo dudes. Telepisa. Ahí tienen el enlace. ¿Me podéis hacer uno con forma de polla? Es que soy más de follar mediana. Tampoco soy sobrado. Por supuesto, nos la piden mucho. Para clientes como tú, tenemos este tamaño especial. Es una forma de controlar a los trolls. Pero eso tiene que hacerlo alguien que entienda de Community Manager y de la comunicación avanzada. Esta también es muy, muy bella. Tranquilo, mijo, que aquí mi diseñador me cuadra esas vainas breve. Eso no se preocupe. Pero cuando uno les muestra las cosas que se pueden llegar a hacer, el tipo de posts, de memes elegantes, de contenido que se puede llegar a hacer para una empresa, el diseñador a veces queda como embolatado y empieza, carajo, yo no tenía en cuenta eso. Yo no sabía que eso tocaba hacerlo. O le mete muchísimo contenido a un post. O sea, si el diseñador no es diseñador enfocado a web, pilas con eso. Error número 6. El complejo del empresario omnipotente. Esta es muy bonita. Como le venía diciendo, joven, nosotros hemos dominado este mercado durante años. Así que no tenemos miedo a la competencia. Es más competencia. ¿Eso qué es, mijo? Entonces, pilas. Una persona que opine así es porque no ha entendido todavía que uno de los principales oponentes, opositores o competidores de cualquier tipo de productor a nivel nacional e internacional es Aliexpress, Alibaba, Amazon, Ebay, qué sé yo. Todo ese tipo de tiendas internacionales que perfectamente logran tumbar en un negocio a las personas. Atendiendo un cliente que tiene edificios completos de ropa a nivel nacional, yo le decía, mira, ¿sabes dónde compré estos tenis y cuándo y en qué condiciones? Me dice, conociéndole usted mínimo por internet para las 12 de la noche en pijama. Tienes toda la razón. ¿Tú cómo vas a hacer para competir si me estás vendiendo las cosas a tres veces el precio en que yo conseguí estos zapatos? Me estás obligando a venir aquí en horario laboral. Y estás fuera de eso maltratándome para poder comprar porque me obligas a que paguen efectivo. No me recibes tarjeta de crédito, no me recibes transacciones, no me recibes Neki, David Plata, no sé, otro tipo de alternativas. ¿Por qué haces eso? Si tu único principio es el de la disponibilidad inmediata, ten en cuenta tantos canales y consideraciones que sería bueno tener para que el cliente estuviera contento en su ejercicio. Error número 7. El desconocimiento por los nuevos roles laborales. Los gerentes a veces creen que ya tienen unos empleados que tienen unos cargos y creen que pueden saltar a digital solamente por orden y autoridad. Eso no funciona de esa manera. Yo he tenido que vivir en este proceso de pandemia en un ejercicio que no pensé que fuera a ocurrir y he tenido que formar a personas en el uso de herramientas digitales como Zoom, como Meet, como otros Teams de Microsoft y otro tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque les costó tanto trabajo, tanto trabajo asumir el cambio digital que hasta un Zoom se les volvió un problema, hasta un Meet se les volvía un problema. Y me contrataban para capacitarlos en la herramienta muchas veces. Gracias a Dios pude conectarlos, no solamente con la herramienta, sino que los conecté con el modelo digital que podían llevar a cabo para desarrollarlo en sus empresas. Y este es el otro pensamiento. Los gerentes que todavía están en el poder del metro cuadrado, que no han salido de allí, creen que los empleados tienen este tipo de habilidades. O sea, que pueden hacer 20.000 cosas a la vez. Que por el hecho de saber una cosa, ya saben otra. Por el hecho de ser un diseñador gráfico, ya saben de web. Por el hecho de ser un gestor de proyectos o una persona que gerencia proyectos, ya saben de gestión de proyectos o de gerencia de proyectos digitales. No es así. Hay que tener la especialización de las personas. A veces descargan la responsabilidad de la tecnología y de la transformación digital en el pasante que arregla computadores. Esto no es una exageración. Esto es del día a día de muchas empresas que con esta pandemia se han encontrado con una barrera brutal para poder transformarse. Entonces la respuesta es, mire mi hijo, ese tema hablo con el pasante, que él es el que nos revisa los computadores, él es el que sabe tecnología. Ojo. Y el pasante lo primero que responde es, fresco jefe, que yo eso todo lo vi en la universidad. Otra muy linda, cuando los gerentes nos dicen, no, es que esas vainas tecnológicas son muy caras y esos son lujos que solo le dan los que tienen plata, las grandes empresas. Les digo una cosa, he visto personas, personas naturales, régimen simplificado, personas, o sea, solamente ellas haciendo unos trabajos de segmentación brutales, de atacar problemas específicos, en micronichos, supremamente adaptados con unas necesidades geniales y logran hacerse millonarios con solamente entender una solución a un problema real. Pero hay que validar que el problema exista, porque a veces creemos que existe el problema y esa no es la normalidad. La realidad es que hay que validar, y nos lo dicen las metodologías ágiles, valida. Si encuentras que no era un problema, pivotea, pero vuelve y valida. Hasta que encuentres que realmente el problema existe y que realmente ocurre. Esta ha sido toda mi carreta para la tarde de hoy. Si te gustó, si crees que estás cometiendo alguno de estos errores y quieres salir de estos errores, te invito ya mismo a que escribas agenda.osabuena.com y abras un espacio, con mucho gusto por haber participado, te obsequio un espacio de mi tiempo para poderte ayudar a que salgas de estos errores que te delatan como un pésimo cliente en marketing digital y que seguramente van a ser que más adelante tengas una mucha mejor visibilidad y puedas tener un enfoque o una participación mucho más bacana, mucho más tranquila, que fluya con todos estos personajes que, por ejemplo, tenemos esta tarde aquí y que nos están acompañando y que sé por carne propia que son unos excelentes mentores en digital. Así que muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Muchas gracias, Yaneth. Muchas gracias a Eduard por la invitación y por abrir estos espacios geniales de Partners for Startup para toda la comunidad. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a ti, el gran Osabuena, Oscar Balbuena, a quien queremos tanto por tu exposición maravillosa. Bueno, y me ha correspondido el honor y el placer de presentar, sin duda, a uno de los mejores...